Enfrente 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 Un El Espíritu Santo ¡Suscríbete! ¿Cómo ves, Zurdo? Todo ese trabajo que hace uno de pelador y todavía lo critican a uno. Está cabrón. Todo ese trabajo que hace un pelador, entrena y todo eso y todavía para que lo critiquen. Está cabrón, ¿no? Es parte del show, ¿no? Es parte del trabajo de uno. Las críticas buenas sean malas, hay que tomarlas para bien, ¿no? Porque si la gente no habla de ti, es que no está sonando. Y si están hablando, criticando, es que vas poco a poco, vas haciendo ruido también. Es bueno, es bueno también. Escuchar a la gente, siempre escucho, me gusta escuchar las críticas buenas, malas. ¿Qué es lo peor que has escuchado de ti, Zurdo? Honestamente, ¿qué han dicho de ti? Bueno, que no soy nadie, que no he peleado con nadie. Pero, pues yo peleo con el que me digan, ¿no? Soy peleador, yo no le tengo miedo a nadie. Yo estoy buscando las buenas peleas y yo creo que en su momento se van a dar. ¿Cómo te sientes cuando escuchas esos que dicen que no eres nadie, que todo el trabajo que estás haciendo no eres nadie? Pues eso me motiva, ¿no? Me motiva para trabajar más duro, porque me gustaría ser una superestrella, que la gente me vea y me conozca y que realmente sepan quién es el zurdo, Ramírez. ¿Cómo ves eso tú, Zapari, cuando dicen que el zurdo no ha peleado con nadie ni que no es nadie? ¿Cómo lo tomas tú, ser entrenador, estar bien a su lado? Son críticas de fanáticos que siempre voy a ver, ¿verdad? Los peleadores siempre han criticado, ¿verdad? Siempre... Los peleadores que están arriba también siempre los critican, entonces... Son demandas a veces que les fomente cosas así también, cuando tienen un poquito más de presión... El boxeador para... Pero pues... A veces es que no quisiéramos, en verdad, el boxeo es un negocio y... Y este... Va a llegar un momento que va a llegar todo eso a las peleadoras. No hay que menospreciar a ningún rival, ningún oponente. Primero tenemos este compromiso el 22 de abril. Todos los oponentes son duros. O sea, no sean conocidos, pueden ser hasta más duros, porque pues... No... No se conocen. Muy bien bonito. A ver... Tiene un coyote sonado. Y luego había una caballita... Metida así... Como que ahí salió el güey. No... No, la otra vez... La otra vez... La operación pasada así... Me salió un perro... Pero ese sí le quiso morder... Ya... La pata... Y como le hiciste para... Le corrientes, ¿o? No... Le tiré una patada al güey... Dice Jesús que también los osos, ¿no? Sí... Ya... Ya... Andaba corriendo ahí conmigo el güey, pero... Sí... Sí... Si era cabrón ese perro... Pues eso se lo intercalaron... Estaban tragando ahí... Estaban basureando ahí... Estaba bien cansado... Era la primera... De las primeras veces que venía aquí a la montaña a correr... Sí... Cuántas corridas para que te acostumbres a... 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 Te pongas mejor y mejor... Pues... Cuántas son a ti, eh... Yo creo... Para subirla ya... Estaba completa... Yo creo unas 8... 8... Esa es la tercera... Falta güey... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.